hola chicos como estan mi negocio, bueno hay dos imágenes de jay y rogui nicheveder ahí están juntos dos pero qué pasaría si no el lego nichevo pues en minifiguras parezca el jay parezca el roi pero si no parecen rogui nicheveder genomi 22 pero qué pasaría y lo vimos antes hermano primero uno voy a hacer imágenes 12 deloy y jay y le platico algo de lego nichevo pues que pasaría si no de minifiguras 6 peaches on board o 6 peaches of islam no lo sé pero esta cara de minifiguras y si no parece como jay y lego nichevo más grande como los sets de lego nichevo yo prefiero como los sets de lego nichevo que pasaría si no es del igual que le pasó en 2019 igual que le pasó el kai o 6 y roi también pero solo pregunta y ya déjenme abajo comentarios por favor youtube por favor tome like y suscribirse ahora tuve que chicos tuve que ir a youtube tuve que iras bueno youtube te veo ahorita bye digo bye adiós